A continuación, el segmento donde escuchamos el origen de la historia de la humanidad, los eventos más importantes en nuestra historia, contados por el testigo que estuvo ahí, Matusalén. ¿Cómo se ha pasado, Matusa? ¿Cómo está usted, señor Matusa? Buenísimo estoy, buenísimo estoy, buenísimo me encuentro a pesar de mi edad, que no la voy a decir. No, no, no es necesario. ¿Mi edad no se revela? No se revela. No se revela mi edad. Con muchos años, usted ha estado presente en todos los eventos importantes de la vida. Yo estaba ahí. Estaba ahí. De hecho, queríamos preguntarle, mira, más adelante en el show vamos a hablar acerca de un tipo que se llama, ¿cómo se llama? Mantequilla. Mantequilla, sí. Mantequilla es un tipo que está viral, porque él es un inversionista y, por ejemplo, él garantiza de que si tú le das, por ejemplo, mil dólares esta semana, en siete días él te da dos mil dólares. ¡Guau! Lo duplica. ¡Guau! No importa, tú le das un millón de pesos allá y a la semana que viene él te da dos millones de pesos. ¡Guau! ¡Increíble! Y yo no sé, eso para mí me parece que es una vaina que se llama un Ponzi Scheme. Sí, un esquema de engañar personas. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde se origina esta vaina del Ponzi Scheme? ¡Claro! Matusalén es el hombre que nos puede aclarar esa vaina. ¿Cómo hacías eso con un ábaco? El ábaco es lo que uno usa para su clase cuando hay calor. ¡Un abanico! ¡Diablo, mano! Ok. Esa vaina de la pirámide también, que una vaina que engaña a la gente también. El Ponzi Scheme, ¿dónde empezó toda esa vaina? Casualmente, yo estaba ahí. ¿Cómo va a ser? Y eso empezó en el antiguo Egipto. ¿En Egipto? ¿Eh? ¿Cómo que empezó en Egipto? ¿Cómo va a decir que esto de la pirámide... En Egipto empezó la vaina. Ajá. Egipto. Sí. Egipto, no Egipto. ¿Tú estabas ahí? No. Pues cállate. Ok. Dios mío. Ok, empezó en Egipto eso. Pues claro, me sorprende que me pregunten, porque, ¿de dónde empezó la pirámide? ¿En Egipto? ¿En Egipto? Ah, ya, 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 ya. Pero era un tipo que era el engañador número uno de esa época, que fue el que empezó la vaina del Ponzi Scheme. Ajá. Ese llamaba Luis Ponzi. ¡No! Ese es un cantante, Luis Ponzi. Que Luis Ponzi fue el que empezó el Ponzi Scheme. Ese se va a seguir. Ese se llamaba Luis Ponzi. Ajá. Y entonces, él cogió de bobo, él le sacaba dinero al líder de esa época, Tutankamión. Tutankamón. 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 Tutankamón que da el... Tutankamón que trabajaba en Egipto. Y él te decía, Tutankamión, dame dinero y yo te lo voy a duplicar. Tutankamión le daba el dinero. Y Luis Ponzi le decía, cogerlo con carne, esto es despacito. Que yo te multiplico hasta el billetico. Y entonces, cuando Tutankamón decía, ganamos dinero, dámelo. Y Luis Ponzi le decía, no, porque si lo saca no goza. O sea, queriendo decir que si saca el dinero. Claro, no vas a disfrutar de tener mayor cantidad. Exacto. Y después de un par de meses, Luis Ponzi se desaparecía. Sí, y se mudaba a otro sitio, ¿verdad? Exacto. Tutankamión se quedaba engañado. Pero así fue que empezó la baña. Ahora que usted menciona los egipcios y eso que era una de las primeras civilizaciones inteligentes. ¿Quiénes fueron realmente los primeros, la primera civilización de la tierra, de los seres humanos? Los primeros pobladores de la humanidad. Exacto. ¿Cómo no? Los primeros asentamientos humanos. ¿Cómo no? ¿Yo estaba ahí? Ok. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores de la tierra, civilizados? Los taxistas. ¿Cómo? Los taxistas, dice usted. Los taxistas fueron los primeros seres humanos. Fíjate, la evidencia está. Muéstrela. A ver. En que antes había tan poca gente, que no había nombre, no había la necesidad de uno tener un nombre. La gente lo que tenía era número. ¿Cómo así? ¿Cómo así como número? Bueno, como era poca gente, no era Roberto, era 77, ven acá. Oye. Ya. O sea, que la gente no tenía número. Que era con nombres. Que hasta hoy en día los taxistas utilizan el número para identificarse. Oh. Porque son la primera raza de este planeta. Los taxistas. Wow. Claro, no. A mí eso me parece como que eso no fue así. ¡Eh! ¿Tú estabas ahí? Ahí. No, yo no estaba ahí. ¡Pues calles! Señores, esto fue... El testigo de la historia. ¡No, no, no! Matusalén. ¡Bravo! ¡Bravo! Estás escuchando el show de Luis Jiménez. Oye, yo soy el jefe. El show de Luis Jiménez. Solo por la X. 96.3 El ritmo de New York.